Queremos agradecerles a todos su apoyo, su confianza, preferencia y lealtad. Por eso nos comprometemos a seguir mejorando. Brindo porque sin importar que el momento histórico mundial no sea el más favorable. Hoy estás aquí compartiendo lo mejor que tienes de ti, que es tu tiempo. Brindo porque sigas teniendo salud. Brindo porque nos sigan permitiendo entrar en sus vidas. Brindo por su familia. Y que vengan 25 años más. Yo brindo porque el siguiente año celebremos en Canadá. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!